Música Ven acá leal, tu no vas a decir a mi que fue lo que paso con el mujer del trabajito Jean-Claude sueltame con el tema y mejor mira pa'lante no vaya a ser que Música 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 Si a mi me trae otra vez, Loclio de Arenque, yo tambien va a tirar de aqui Viene el haitiano, abre su plato Loclio de Arenque, se tiró el haitiano tambien Música 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 Por supuesto que yo tengo que arrancar, puta loco es Oye, esa tipa que vive ahi, esa tipa es la mujer de César el abusador Música Música Pero el presidente se tiró con uno y el moreno con otro, como puede ser que queden dos El presidente si se tiró con un paracaida, pero el moreno se tiró con la mochila mía de la escuela pues Música 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 Dominicano, tu estas perdiendo tu tiempo, porque tu lo que quieres es que yo haga si Mila Música 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 ¡Ay, mi madre! 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 ¿Cómo va a ser, Chino? Una vaina tan buena. ¿Cómo tú la dejas acabar? ¡Oh! ¡Es porque las latas ya no quieren caer en esta latonela! ¿Y qué, Moisés? ¿Y qué loco le pone Moisés a un loro? ¡Oh! ¡El mismo loco que le puso Jesús a ese pibu que estaba detrás de ti! ¡Cógelo, Jesús!